Prepárate para conocer a los campeones de la pereza canina. En el podio de las razas de perro más perezosas, tenemos a los protagonistas que prefieren una buena siesta sobre cualquier otra actividad. En el primer lugar presentamos al Bulldog, el rey de la holgazanería, cuyas siestas son la envidia de todos los perros. Nada como dormir plácidamente con sus arrugas como almohadas. En segundo lugar llega el Basset Hound, famoso por su nariz arrastrando y sus paseos a ritmo de tortuga. No hay prisa cuando se trata de ser perezoso. Y finalmente, cerrando el podio, encontramos al Sharp Pei, con su piel arrugada y su actitud relajada, demostrando que la verdadera belleza está en descansar sin preocupaciones. ¿Conoces a alguien que pueda competir con estos maestros de la pereza? Comparte este short con alguien más vago que ellos.